Bueno banda, vengo a compartirles un pro tip Si por su casa hay agua estancada, en este caso es el agua que se quedó de donde yo tenía las plantas Y se quedó afuera, entonces ustedes pueden apreciar hay larvas de mosquito por todos lados Por ejemplo, ahí hay larvas de mosquito Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues, es alimento vivo completamente gratis para nuestros peces Entonces, vamos a recolectarlo No les recomiendo que pongan un bote para que tengan estos larvas de mosquito Porque el mosquito puede transmitirles dengue o si les pica Entonces, es peligroso, llega a ser peligroso para el ser humano Entonces hay que tener mucho cuidado con las larvas de mosquito Aparte de que va a haber un chorro de moscos en su casa, claro Pero pues aquí ya tengo bastantes No me había dado cuenta hasta ahorita Que salí nada más a ver este bote, esta cubeta porque ya la iba a vaciar Y que me encuentro con un chorro de moscos Entonces, voy a sacarlos Voy a aprovecharlos Y luego voy a botar esta agua Porque pues aquí vienen los moscos y tienen crías Entonces, es un riesgo para la familia Tener muchísimas larvas de mosco Entonces, vamos a intentar sacar todas las que se puedan Vamos a sacarle provecho y regresamos Ya tengo aquí las larvas de mosquito Vean Son muchísimas Vamos a hacerle un poco de zoom Para que las vean Están todavía vivas Entonces, se las voy a dar a los peces Y el agua la voy a tirar Entonces, como les decía No pongan una cubeta Con agua para que los moscos vengan a hacer Y pongan sus larvas Esto solo es en dado caso de que esté ahí Y ya la vayan a botar Porque les digo El mosco es muy peligroso Les puede dar dengue, zika, chikungunya Y quién sabe cuántas enfermedades transmisoras Da este bichito el mosquito Entonces, vamos a dárselo a los peces Y bueno, aquí están los chicuelos Como les digo Arriba apenas estamos de nuevo Y aquí abajo están de mientras Entonces, vamos a darle Las larvas de mosquito Ya me toca hacerle limpieza Vean, ahí hay unas popos Y ahí hay unas más popos Entonces, voy a darle la vuelta a la raqueta Ahora raqueta, a la red Aquí lo pongo Y pues ya los mosquitos van a salir Y estos canijos los van a ver Y se los van a comer Ya saben que los ángeles Son muy voraces Y se comen todo Y pues las larvas de mosquito También les ayudan A su desarrollo Entonces, vamos a sacar Todas las que encontremos Y vamos a esperar A que se las coman Aquí obviamente En lo que son nuestros acuarios No hay larvas de mosquitos Porque el agua no está estancada El agua estancada Pues vienen los mosquitos Y ahí depositan los Los huevecillos Y salen las larvas Y todo eso Pero en la de nuestros acuarios No porque es agua Que está en constante circulación Y Por eso No hay Casi larvas de mosquito En los acuarios Vean Ya se ha ocurrido Entonces Espero les haya funcionado Les haya servido Este pro tip Con cualquier cubeta Que ustedes tengan Vean Si tienen larvas de mosquito Agárrenlas Y dénsele a sus peces Y después Boten esa agua Para que no se quede estancada Y sigan produciendo Más mosquitos Así que Nos vemos en otra ocasión Con un nuevo video ¡Gracias!